Transformación. Este mensaje es para ti, canalizado con muchísimo amor por una servidora de Dios, Libertad Castro Cano. Abre tu corazón. Permite que el sonido nos abrace, nos envuelva, nos conecte y haga presente a nuestro amado Arcángel. Conexión con el Arcángel Rafael. Activa de manera automática su código sagrado, 2, 9, y siente su espiral de energía verde. Fúndete en su llama verde de sanación, de curación y de sanidad. Vive esta experiencia sanadora mientras escuchas el mensaje del amado Arcángel Rafael. Transformación. Estás en una transformación sin precedentes. Es por eso que en algunos momentos te puedes sentir extraña, extraño. Puedes sentir momentos de expansión, de plenitud, de conexión. Y al rato puedes sentirte totalmente desconectada, desconectado, perdida, frágil, con una total sensibilidad. Es normal. Es normal. Es normal este proceso de transformación en el que estás. Quédate en paz. Permite que todo vaya sucediendo, paso a paso, momento a momento, y no te precipites en absoluto. Esta transformación que estás viviendo justo ahora, no la estás viviendo solo tú. Es una transformación que la está viviendo el planeta. Todo está siendo de manera perfecta y correcta. Si los cambios que deseas, que sientes en tu corazón, que se están haciendo realidad, todavía no se han materializado, quédate en paz, quédate tranquila, quédate tranquilo, porque esas experiencias también se están transformando. Confía en el proceso. Confía en que tienes todas las capacidades para vivir esta transformación. Y sentirte cada vez más poderosa, más poderosa, más poderoso. Siente que estás siendo sostenida y sostenido en este cambio. Tus alas están creciendo. Es por eso que también se están transformando tus relaciones y tus espacios. Ahora descansa. Disfruta. Pasea. Aliméntate bien. Bebe agua para que esta transformación se haga realidad de la manera más perfecta y más amada. Gracias por tu escucha. Gracias por tu colaboración. Gracias por compartir este mensaje. Gracias por tus mensajes y bendiciones. Siente nuestro amor. Nuestra protección. Nuestras bendiciones. Te amamos.